En este vídeo, aparte de contarte qué es lo que va a pasar con el canal después de la encuesta que he realizado, obviamente también te voy a decir la estrategia, una estrategia que vamos a utilizar que puede ser la última del canal. Te lo voy a desvelar en este vídeo. Y primero vamos a empezar con la estrategia. Si estás listo, lista para ganar, comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión te voy a enseñar otra estrategia más para que tú puedas ganar dinero por internet. Y no se olviden nunca familia, como he dicho siempre en todos mis vídeos, que debes de tomar acción. Porque sin acción no vas a ganar ni un solo dólar por internet. Yo he hecho todo lo que ha estado siempre en mi mano subiendo todos los días un vídeo para que tú ganes dinero por internet. Así que espero de corazón que alguno de los vídeos o incluso todos te funcione uno mejor que otro. Pero que ganes dinero por internet. Porque siempre ha sido mi único objetivo familia, de verdad, de corazón os lo digo. Y espero de verdad que podáis llegar a ganar dinero por internet con alguno de mis métodos, con los pasados y con este también que os voy a mostrar. Así que directamente vamos a ir ya con la estrategia, ¿vale? Vamos a empezar con la estrategia, después te voy a decir la página que vamos a utilizar. Porque la estrategia va a ser importante después para lo que te voy a decir, ¿vale? Vamos a ver en la página y luego veremos o durante el transcurso del vídeo te mostraré y te diré qué es lo que va a pasar. Cuál ha sido el resultado de esta encuesta, ¿vale? Y cómo afecta, ¿no? Entonces, mira, vamos a ir ya directamente a la estrategia. Mira, vamos a empezar con Fiverr. Probablemente muchos lo conozcáis. Simplemente es para modo de ejemplo, ¿vale? No vamos a utilizar esta página a menos que tú quieras utilizarla porque te voy a dar más páginas, ¿vale? Y como puedes ver en Fiverr.com yo he buscado Social Media Marketing, ¿vale? Social Media Marketing. Y qué es lo que pasa aquí. Que son personas que se encargan de gestionar redes sociales a otras empresas, emprendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y fijaros lo que está cobrando, por ejemplo, esta persona con 128,17 euros, ¿vale? Simplemente por gestionar las redes sociales de una persona, ¿no? Seré tu gerente experto en marketing digital, en marketing de redes sociales. No hace falta inclusive porque te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, que seas un experto o una experta, ¿vale? Y fijaros que tiene 291 personas que le han comprado ya a 128 euros. Hagan cuenta ustedes mismos, ¿no? Esta otra persona a 436, a 81 euros. Esta otra a 345, a 51 euros. Esta otra a 106 euros. Y tiene 106 personas, ¿vale? Que ya la han comprado. Pero siempre deciros que la gran mayoría no deja sus valoraciones, ¿vale? Que probablemente la hayan comprado más de 436 personas, más de 291, etcétera, etcétera. Así que si vamos bajando, ¿vale? Si vamos bajando, vais a ver que esta, por ejemplo, tiene 178, más seguro que tiene más de 178. Y 145 euros con 26 por cada compañía que ella gestiona, ¿vale? Seré tu gerente de marketing en redes sociales. Todos ponen lo mismo y fijaros todo lo que están cobrando, ¿no? 170, 170, 98, ¿vale? Es 499 dólares esta otra persona, ¿vale? Aquí hay dinero, ¿vale? O sea, aquí hay estrategias para ganar dinero. Increíble. Así que presta mucha atención a lo que te voy a contar, ¿vale? Esta es una de las páginas, pero también puedes venir a esta otra página que es FivesKit, ¿vale? Que está mucho menos saturada, a esta sí que te recomiendo que te registres y crees tu propio contenido aquí dentro, ¿vale? Igual como te acabo de mostrar en Fiverr, tú simplemente vas a poner, seré tu gerente en marketing en redes sociales, pones una foto y eso es lo que tú tienes que hacer. Esta sí que te la recomiendo porque está menos saturada y son también páginas parecidas a Fiverr, donde las personas vienen a mostrar sus trabajos para que otras personas se lo compren, ¿vale? FiverrKey está menos saturado que Fiverr, aunque siempre te recomiendo que lo hagas en todas y cada una de las páginas porque así vamos a tener más probabilidades de aumentar nuestros ingresos, ¿vale? La primera es Fiverr, la segunda es FiverrKey, la tercera también lo podemos hacer en Freelancer, ¿vale? Que dice, contratan dinero a los mejores freelancers para cualquier trabajo. Aquí también podéis venir ustedes para eso, ¿no? Para que contraten vuestro servicio. La otra página también puede ser Piper Per Hour. Y la otra página también puede ser, esta es la misma no, Freelancer, si Freelancer es TrueLancer, ¿no? O sea, esta es otra que también puedes poner, que es TrueLancer, que es esta que está aquí, ¿vale? Es otra página que también puedes utilizar para aumentar vuestros ingresos. No dejéis escapar ninguna de ellas, ¿vale? Tanto Fiverr, como FiverrKey, como TrueLancer, Freelancer y People Per Hour. Todas esas páginas os quiero ver cómo se creáis una cuenta súper fácil, rápido y sencillo y cómo publicáis vuestros negocios, ¿no? ¿Qué va a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es gerente de marketing en redes sociales. Es decir, hay muchísimas, muchísimas empresas que lo que buscan es que otras personas le lleven su cuenta de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ellos no tienen tiempo. Nosotros vamos a utilizar una herramienta que lo va a hacer todo automáticamente por nosotros y que estoy seguro y convencidísimo de que todas esas personas utilizan la misma herramienta que yo te voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Entonces, tenéis que registrarlo en todas estas páginas. La herramienta que nosotros vamos a utilizar presta mucha atención. La herramienta que nosotros vamos a utilizar, no sin antes, por favor, déjame un like a este vídeo que a mí me ayuda mucho a subir vídeos todos los días y del mismo modo ser el nuevo no a ti. La bienvenida te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días. Así como también quiero invitarte a mi reto millonario de 30 días, primer link en la descripción de mi biografía donde te voy a enseñar desde la A hasta la Z todo lo que tú necesitas saber para construir y lanzar un negocio 100% real en internet, primer link en la descripción de mi biografía. Y ahora sí vamos con esa página que nosotros vamos a utilizar para automatizar todos esos procesos de marketing en redes sociales, ¿vale? Y esa herramienta se llama buffer.com. No sé si probablemente la conozca o no, pero buffer.com es una herramienta estupenda de redes sociales más simples para un compromiso auténtico. Dice, cuenta la historia de su marketing y agradecer su audiencia con una plataforma de publicación que es lo que nosotros vamos a hacer, análisis y participación en la que puede confiar. Esta es donde publicas automáticamente, lo dejas programado, ¿vale? Y es por lo que la gente te va a pagar, ¿vale? Y tú prácticamente el trabajo te lo vas a hacer esta herramienta por ti y te van a pagar esos 150, incluso 200, incluso 500 dólares mensuales por mantener y publicar en sus redes sociales, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Como podéis ver, tiene una prueba gratuita de 14 días, por lo que no vamos a tener que invertir ni un solo dólar. Por eso es importante, aquí viene la cuestión, por eso es importante que primero publiquéis en las páginas que os he mencionado anteriormente. ¿Para qué? Para que cuando alguien compre vuestros servicios, ¿vale? Cuando alguien compre vuestros servicios, ustedes venís a la prueba gratuita de 14 días, se lo hacéis y ya posteriormente, porque si esa persona os compra ya vuestro servicio, ¿vale? Probáis esos 14 días, ¿vale? Y posteriormente ya podéis hacer esa pequeña inversión que te voy a mostrar ahora. ¿Por qué? Porque ya te ha dado lo suficiente como para hacer esa inversión y con ese dinero que te paguen, 200, 300, 500 dólares, de ahí vas a coger y vas a invertir en esta plataforma, ¿no? Entonces, fijaros que dice más de 75.000 empresas compran en Buffer. Ahora te voy a decir cómo nos vamos a registrar incluso, ¿vale? Como puedes ver aquí, Shopify es una de las compañías que utilizan esta plataforma para sus redes sociales y Spotify, ¿no? Son las dos más conocidas seguramente que ustedes también conozcan y que utilizan esta plataforma para gestionar sus redes sociales y es lo que tú vas a hacer. Vas a utilizar esta herramienta para gestionar redes sociales de otras empresas, ¿vale? Con lo cual nos van a pagar 200, 300, 500 dólares mensuales y tú vas a invertir mínimamente en esta plataforma que te voy a enseñar ahora, ¿vale? Dice, publica tu contenido, ponga en cola contenido increíble en sus canales sociales y disfruta de las herramientas de Instagram actualizadas, ¿vale? Actualizada campaña, incluso mida rendimiento, crea informe y obtenga información para aumentar el enlace, la participación y las ventas, ¿vale? Dice, Shopify ha hecho que compartir nuestra historia y construir nuestra marca en las redes sociales sea mucho más fácil, ¿no? Aquí un poquito más de información, como puedes ver, dice, planifique y programe visualmente sus campañas en redes sociales, coordine campañas creativas para impulsar la participación de las redes sociales, mide información, etcétera, etcétera. Esto te lo voy a dejar por si tú ya te lo quieres leer, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a hacer. Directamente nos vamos a ir donde dice empieza ahora, ¿vale? Le vas a donde dice empieza ahora y como puedes ver aquí están los precios, ¿vale? Que estos son de 15 euros al mes o 15 dólares al mes, 8 canales sociales, 100 publicaciones programadas, un usuario, aquí está el de 65 dólares al mes y tenemos también el otro, ¿vale? De 99 dólares al mes, a ver que si me deja aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Directamente lo que vamos a hacer es que nos vamos a, bueno, ahora mismo no, os voy a mostrar los pasos, ¿vale? Pero ahora mismo no lo hagáis, ¿vale? Por el tema de que podáis hacer vuestra prueba gratuita cuando ya esa persona os contrata. Así que presta mucha atención igualmente porque le vas a dar aquí donde dice comienza una prueba gratuita, ¿vale? Y te va a llevar directamente a esta página que está aquí, ¿vale? A esta página que está aquí. Vamos a configurar tu cuenta. Simplemente vas a poner tu correo electrónico, contraseña, le vas a dar a registrarte. Una vez que le des ahí, simplemente te va a hacer una pregunta como, ¿cómo te enteraste de nosotros? ¿Qué opinión de, qué opinión describe más su negocio? Cualquiera puedes poner, ¿vale? De las que pone ahí. Y sé cuántas personas trabajan para su empresa. Pueden incluso poner no contestar, ¿vale? Y le vas a dar a seguir. Una vez que le des a seguir, te va a salir esta pestaña donde te va a pedir que conecte tus redes sociales, ¿vale? En este caso serían las redes sociales de la persona que te contrate a ti, ¿vale? Entonces tú le vas a dar a seleccionar canal simplemente y una vez cuando le des a seleccionar canal ya te va a llevar a esta otra pestaña que es tu oficina, donde tú vas a poder, como puedes ver aquí, añadir hasta ocho canales para esta organización. Aquí vas a poder añadir los canales de la persona que te contrate, que te contrate por esos servicios y ojo porque lo va a hacer automáticamente por ti, es decir, tú ya no vas a tener que hacer prácticamente nada, ¿no? Tú vas a conectar los canales y Buffer se va a encargar del resto, ¿vale? Entonces fijaros porque los precios son de 15, ¿vale? Incluso si te pagan 500 incluso puedes poner 65, puedes comprar de 65 al mes, ¿vale? Porque tiene 2.000 puestos programados, ¿vale? 2.000 publicaciones, ¿vale? Entonces es muy importante que sigues paso a paso todo lo que te he dicho, ¿vale? Y registrarte cuando llegue el momento. Espero que esta estrategia os sirva mucho y ahora vamos a ir con esa encuesta que realicé hace 4 días aproximadamente, 5, en una publicación en el canal o en una encuesta que realicé sobre qué le parecía a la persona del canal y este ha sido el resultado, ¿vale? Te lo voy a mostrar ahora mismo, ¿vale? ¿Qué os parece el contenido del canal? El 57%, me encanta tu canal, muchísimas gracias de corazón a todas esas personas. Incluso me han dejado 8 comentarios muy motivadores, muy buenos. Os lo agradezco de corazón, de verdad, por tu opinión, por vuestra opinión. Me encanta tu canal, gracias de verdad. Me encanta tu canal, es diferente a otros canales, un 19%, ¿vale? Realmente, ¿vale? Estoy muy de acuerdo también con ellos, ¿vale? Es diferente a otros canales porque yo he visto ya muchos canales y sé que hago cosas diferentes a muchos otros canales y otros y otros. Y el 25% dice, más de lo mismo, nada nuevo. Te lo respeto, por supuesto, pero no lo comparto en absoluto porque sé que hago cosas diferentes, ¿vale? Aunque me encanta tu canal, está muy bien. Os lo agradezco muchísimo de corazón, de verdad, a todos los que habéis participado. Y si has llegado hasta este punto, bueno, pues déjame un comentario. ¿Qué es lo que te parece mi canal, vale? Déjame un comentario y te responderé súper encantado, ¿vale? Y por supuesto, por supuesto, ahora quiero decirte que tenga una feliz entrada de año, que se cumplan todos tus objetivos porque nos vamos a ver el día 1 de enero, ¿vale? El día 1 de enero, los vamos a ver. Mañana vamos a descansar, pues vamos a descansar mañana y nos vamos a ver nuevamente el día 1 aquí en el canal de Todo Educador Digital porque siempre estaré aquí por hoy para ustedes para que ganéis dinero por internet. Un saludo, familia, que tengáis una excelente entrada de año y nos vemos el año que viene, el día 1 de enero. Estaré aquí por y para ustedes, familia, de verdad, de corazón os digo, os amo muchísimo, os quiero. Gracias por participar en la encuesta y el que no, pues me lo puedes dejar en los comentarios. Ahora sí se despide Juan Pablo Marín con Todo Educador Digital. Nos vemos el 1 de enero, que tengáis una buena entrada de año. Saludos, familia. Chao.